La orden del juez, el partido en marcha. Se tira un buen centro, puede estar el gol. ¡Tira! Pelota sin dueño, a ver quién llega. ¡Ahí va! Estaba bien ubicado para cortar el pase. ¡Ahí va! ¡Tiene una gran chance! Lo marca con falta. ¡Ahí va! 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 Atención, este avance puede traer peligro. ¡Levanta la pelota! ¡Tiene otra chance! ¡Ahí está! ¡Esaque desde el córner! ¡Vete al centro! ¡Atención! ¡Muy buen trabajo defensivo! ¡Centro al área! ¡Esa pelota no va a ningún lado! ¡Muy firme la defensa! ¡Solo quedan 15 minutos de partida! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo de equipo! ¡Se lo quitó! A tan solo 5 minutos del final El marcador sigue igualado Atención, este avance puede traer peligro Quedó mano a mano señores, tiene el gol Ya no tiene la pelota La cortó justita El árbitro toca el silbato, anunciando el final de la primera mitad Todavía sin goles, pero no por falta de voluntad Comienza la segunda parte de este encuentro Ninguno de los dos equipos pudo sacarse diferencia aún Imagino que alguna emoción nos van a dar Posición adelantada Bien para el asistente, estuvo muy atento Se apuró un poco en dar el paso El compañero estaba adelantado por centímetros Busca alguien que lo acompañe Así va ¡Gracias! ¡Es gol en contra! ¡Ah, no! ¡Se quiere morir insólito! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué desazón debe tener el técnico! Uno puede esperar que le hagan un gol Pero no de esta manera ¡Se la roba! La manda al hueco por la banda A ver qué hace ahora ¡Atención! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Cómo le pegó! Una definición perfecta para una jugada maravillosa ¡Qué fantástica combinación! Así da gusto con el fútbol ¿Cómo se entienden estos dos jugadores? Cuando se encuentran Son peligrosos ¡Emocionado el público! Hay compañeros esperando en el área ¡Se viene el gol! ¡Gol! 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 Atención, este avance puede traer peligro Abrazaje de banda Pase atrás al arquero ¡Estamos casi en el último cuarto de hora de juego! ¡Así va! ¡Tiene una gran chance! Fue un buen intento Se las ingenió para encontrar una posición Desde donde patear Lo que pasa Es que no pudo controlar el disparo ¡Brisante el arquero! ¡Magnífico! ¡Brisante el arquero! ¡El tiempo sigue pasando! ¡Muy atento el árbitro! ¡Falta tiro libre! ¡Busca el arco! ¡La intención fue buena! ¡No la pudo concretar como debía! ¡Brisante el arquero! Era muy complicado convertir desde ese lugar No tenía ángulo La jugada pedía un centro buscando una cabeza Pero se agrandó E hizo lo que quiso El árbitro observa su reloj Señoras y señores Se acabó el partido Lo consiguieron ¡Magnífica victoria para el sustento y el técnico! Debe estar muy conforme con el partido ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!